La coperta de los residentes Vincabalpinos, el año, y aquí para ustedes, ¡cuántos votos de abrazo! ¡Vamos! ¡Suéltalo, bueno! ¡A usted, el año! ¡Residentes Vincabalpinos, ahí está el profesor José Cámbia! ¡No vale, no vale, no vale! ¡No vale, no vale, no vale! ¡No vale, no vale! ¡Oye, dónde está? ¿Dónde está? ¡Es mí! ¡Há, hay que irme por favor! ¡Alto no te va en la tierra! ¡No me acabo en el mundo! ¡Hajajaja! ¡Cuáles, sinistros, no les va a disparar! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ole, oh! ¡Cúlaté! ¡Ven, hona, blá, 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 blá Firtá, un lef, ¡04! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ahora nuestro amigo recibió con el sistema de claras, ¡ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!